¡Suscríbete! 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 No quiero Donde quieras te darás contigo iré Tú eres lo que buscaba que por fin conté Tú eres mi razón y ser mi inspiración Tú eres la muda de mis canciones Cambiante a mi universo de mil valores Tú eres lo que tanto con ti soñé Tú me haces volar a otra dimensión Tú me haces dorar en el otro y más Tú me haces morar una manera en él Tú me haces vivir Te sentí volviendo Te sentí volviendo Puedes apagando No te quiero, te darás contigo iré Tu eres lo que buscaba que por fin conté No te quiero, te darás contigo iré De lo que buscara me volviendo a ver En ese timonía En ese timonía En ese timonía Muchas gracias